Vámonos al municipio de Metepec porque aquí le hemos presentado la serie de sendos conflictos que se han registrado en la zona de bares y restaurantes de esta localidad. En este sentido, para evitar que se susciten riñas dentro de bares y antros en esta localidad, como los que se han reportado en el centro comercial Tom Square en las últimas semanas, la Policía Municipal lleva a cabo operativos para inhibir la comisión de algún delito. En agosto pasado, una mujer accionó un arma de fuego en el estacionamiento de este centro comercial. En tanto, el sábado 7 de enero, un grupo de jóvenes protagonizó una trifulca al interior de un bar de la misma plaza y luego en su estacionamiento. Aquí le presentamos esta imagen de estos jóvenes envalentonados que prácticamente se dieron con todo. Con los operativos, la Policía Municipal dice, busca inhibir la violencia en estos giros nocturnos.